esta historia seguro la hayas escuchado antes pero probablemente a medias vivas donde vivas tengas la edad que tengas y cualquiera sea tu fantasía sobre quién crees ser o con qué misión has venido a este mundo llegó el momento de sumergirte en cada detalle para entender por que esta experiencia es una de las más escalofriantes más allá del tiempo más allá de los lugares dos amigos muy muy jóvenes caminan bordeando la ruta que separa su pueblo del próximo arriba las estrellas de una fría noche invernal a los costados una misteriosa negrura que con el sol se transforma en extensos campos de pastizal verde y animales tras alambrados casi invisibles abajo un imaginario sendero en zig zag sobre el cual los dos amigos marchan mientras ríen a carcajadas y se van pasando la petraca medio llena con licor están contentos muy contentos por haber convencido a sus padres para que los dejen ir a la discoteca de la zona ya habían ido antes esa es la verdad pero por primera vez están yendo en forma no clandestina celebran el paso del tiempo crecer sentirse al borde de algo nuevo estar transitando el camino de los sueños lo que en el pasado solía ser un galpón enorme donde guardaban tractores y herramientas ahora es la discoteca más importante de la zona está de moda y como suele ocurrir con las cosas que están de moda entrar allí es el deseo de todos unos metros antes de llegar el chico de campera remata la petaca con licor que ya está medio vacía el chico de pulóver festeja su decisión y los dos amigos se acercan a la puerta adentro todo es pura fantasía para ellos música calor luces de colores entre la oscuridad humo cuerpos que bailan libertad se sienten libres de una forma legal no clandestina por primera vez al principio con timidez pero se sueltan rápido en la pista de baile descubren una nueva lógica que a nadie le importa un bledo lo que hagas aman estar abandonando aquel estado policial de la infancia para entrar al enigmático bosque de lo desconocido bailan y bailan durante un rato hasta que el chico de pulóver va al baño y sin dejar de bailar el chico de campera cruza miradas con una chica de pelo negro que también estaba bailando en la pista entre la oscuridad el humo y las luces de colores ella se acerca a él y le dice hola le pregunta quieres bailar conmigo ella le responde claro pero no hacía falta que me preguntes los dos se ríen en verdad ella primero y él la sigue ríe también por intuición de estar haciendo lo correcto el chico de pulóver vuelve del baño y al ver que su amigo está acompañado le guiñe un ojo y desaparece de la escena mientras bailan la chica de pelo negro se acerca al chico de campera y le dice al oído sabías que me gustas mucho él deja de moverse no porque quiera sino que lo paraliza la experiencia de escuchar por primera vez en su vida que una chica hermosa le dice algo así tampoco puede decir nada como si hubiera entrado en estado vegetativo ella se ríe y le da un beso un beso largo tan largo que a él le parece estar viajando por el tiempo aunque sin reconocer hacia qué época la chica de pelo negro y el chico de campera pasan horas besándose echados sobre un sillón al costado de la pista hasta que cortan la música se encienden las luces la discoteca vuelve a ser el fantasma maquillado de aquel galpón rural muere toda fantasía de libertad en una noche eterna la chica de pelo negro y el chico de campera salen de la mano afuera los espera el chico de pullover que apenas se saludan le pregunta a ella no tienes frío así musculosa el chico de campera parece entender una capa adicional del universo con un clic inmediato o un despertar repentino y se quita la campera para abrigarla también la abraza también le da un beso dos besos tres besos y más sin dudas la chica lo flechó los tres se suben a un taxi el taxi va por la ruta y nadie habla miran el paisaje negro que mañana con el sol será alambrados animales y verdes campos extensos la chica en un momento dice déjeme por aquí vivo en aquella casa al fondo de tejas negras el chico enamorado le pregunta quieres que te acompañe hasta la puerta ella le responde que no hace falta y le da un beso agarrándole la cara antes de bajarse se despide con un chau genérico mientras observan a la chica caminar hacia su casa con la campera del chico enamorado sobre sus hombros de repente desaparece en el camino los dos se miran como sorprendidos pero prefieren negarlo todo porque tal vez sean las luces que se mueven por el viento o efectos del alcohol la música y el vértigo de lo nuevo en esta madrugada oscura que confunde las cosas pero como afirma esa frase tan conocida y tan verdadera mañana será otro día siempre a la tarde siguiente el chico enamorado dice que quiere recuperar su campera claro en verdad es una excusa para volver a verla y el chico de pulóver su amigo incondicional por supuesto lo acompaña caminan juntos bordeando la ruta arriba los nubarrones de un tormentoso día invernal a los costados extensos campos de pastizal verde y animales tras alambrados casi invisibles que sin el sol se transforman en una misteriosa negrura abajo se van pasando la petaca medio llena con licor para llegar más sueltos mientras tratan de recordar dónde quedaba su casa hasta que la encuentran una casa al fondo de tejas negras anoche no habían podido verla con claridad pero los dos recuerdan muy bien la descripción de la chica antes de bajarse del taxi una casa al fondo de tejas negras y además sabían estaban seguros de estar en el lugar correcto una casa al fondo unos metros antes de llegar el chico enamorado remata la petaca con licor que ya está medio vacía el chico del pulóver festeja su decisión y los dos amigos se acercan a la puerta pulsa en el timbre pero no funciona o por lo menos ellos no escuchan ningún sonido del otro lado golpean dos top top sutiles nada un toc suave y tres doctor más fuertes nada cinco toc 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 escuchan movimientos del otro lado que alguien se acerca una mujer abre la puerta tiene el pelo largo negro despeinado y la cara aplastada como si recién se hubiera despertado de una siesta de horas días o semanas que necesitan quienes son ustedes que hacen golpeándome la puerta a estas horas pregunta la mujer el chico enamorado responde hola señora perdón por molestarla pero anoche conocimos a una chica en la discoteca y la acompañamos hasta acá para asegurarnos de que llegará bien y la mujer interrumpe una chica si tiene el pelo negro y largo así como usted es su hija verdad intenta aclarar el chico enamorado claro y así pero no puede ser responde la mujer con una voz preocupada y algo temblorosa el chico de puló ver habla por primera vez anoche cuando salimos de la discoteca hacía frío y su hija estaba en musculosa entonces él mi amigo es un caballero le prestó la campera ahora venimos a buscarla vienen a buscar a mi hija pregunta la mujer bueno sí responde el chico enamorado no venimos a buscar la campera que mi amigo le prestó a su hija aclara el chico de puló ver la mujer empieza a llorar y les dice a los chicos pero es imposible mi hija murió hace tres años los hace pasar a su casa los hace sentar en un sillón duro como el cemento los hace ver un álbum de fotos interminable cuando nació cuando era bebé cuando aprendió a caminar cuando se le cayó el primer diente cuando pudo comprarle una bicicleta cuando terminó la escuela primaria cuando pasó a cinturón amarillo cuando se le dio por la música cuando empezaron sus ganas de salir a bailar sin dudas la chica de la foto es la misma que habían conocido la noche anterior en la discoteca como sería posible ni el chico enamorado ni el chico de puló ver pueden creer semejante delirio y mientras la mujer les ofrece té y galletitas dulces cada uno por su lado piensa que si uno solo de los dos fuera el único que lo hubiera visto ok se podría tratar de una alucinación pero no el chico de puló ver la vio y habló con ella el chico enamorado bailó con ella se besaron hasta que la discoteca encendió las luces le prestó la campera por el frío cuando logran huir de esa casa al fondo de tejas negras los dos chicos van directo al cementerio para confirmar si es cierto lo que les acaba de decir la mujer la tarde ya pasó es de noche y llueve a cántaros tal vez te preguntes porque yo mismo me lo pregunto a quien se le ocurre visitar un cementerio en una noche de lluvia con la posibilidad de haber estado con un fantasma el día anterior pero claro estos dos amigos son muy muy jóvenes y cargan la energía de creerse inmortales cualquier experiencia buena o mala es una aventura para abrir las posibilidades de ese nuevo mundo que desean empapados y llenos de barro se meten en el cementerio caminan entre las lápidas tratando de encontrarla la mujer les dijo que había puesto su última foto para que sea recordada así en su mejor versión y siempre la mejor versión es la última de todas les dijo a lo lejos aunque cada vez menos porque se van acercando reconocen algo fatal el chico enamorado reconoce que es su campera el chico de pullover lo confirma la campera de su amigo parece estar abrigando una lápida la chica de pelo negro les envía una sonrisa cómplice desde su foto estampada en la superficie de granito debajo su nombre completo y la fecha de su muerte hace exactamente tres años en verdad no tengo ningún deseo de hablar de los sucesos de la mina Norton con gusto dejaría esa historia sepultada bien oculta como debería estar sin embargo antes de morir no sé uno tiene sus dudas creo que debo contar lo que sé sobre la llamémosla transición de Juan Romero no hace falta que diga mi nombre ni cuál es mi origen es mejor que no aparezca al fin de cuentas cuando un hombre migra a los Estados Unidos deja atrás su pasado solo voy a decir que emprendí una nueva vida en el oeste de América cuando cayeron algunas calamidades sobre mí en oriente durante 1894 viví en las monótonas regiones del monte cactus trabajaba de peón en la mina Norton la zona había cambiado mucho en poco tiempo lo que era un páramo desértico se transformó en una zona de bullicio y de vida sórdida todo por los descubrimientos de un viejo buscador de oro en esa época ocurría todo el tiempo la fiebre del oro una locura que se expandía con la promesa de la riqueza fácil aquel hombre tuvo suerte encontró una caverna llena de oro bajo el lago de una montaña y se enriqueció de modo que ni él podía imaginar ahora el terreno estaba lleno de máquinas de perforación habían descubierto nuevas crutas y tenía un ejército de mineros trabajando día y noche entre esas galerías rocosas un tal Mr. Arthur hablaba siempre de lo singular que eran esas rocas las formaciones geológicas locales y especulaba sobre una cadena de cuevas inmensa de vital importancia para la minería Juan Romero vino a la mina Norton poco después que yo era mexicano y tenía algo llamativo un carácter distinto al común de los mineros algo que incluso me recordaba a oriente cierto misterio como cuando lo veía de madrugada concentrado contemplando fascinado la salida del sol con los brazos extendidos hacia el mundo como ejecutando algún rito supe que lo habían encontrado de niño en una choza muy vieja había sido el único sobreviviente de una epidemia una peste que se propagó mortalmente en la zona cerca de la choza en la fisura de unas rocas dieron con dos esqueletos que ya estaban limpios por los buitres posiblemente eran sus padres nadie recordaba cómo se llamaban al chico lo tomó un hombre bajo su cuidado y le dio ese nombre Juan Juan Romero me tenía afecto sin dudas esto se debió a un anillo que yo usaba un anillo viejo hindú bastante raro que no recuerdo cómo llegó a mis manos era lo último que me conectaba con mi vida en oriente a Juan le había llamado mucho la atención le interesaban los jeroglíficos parecía reconocer algo en ellos en pocas semanas Juan se convirtió en alguien cercano me veía con mucho respeto yo no hablaba español y él manejaba un inglés muy básico así que nuestras charlas eran limitadas pero nos entendíamos podría decirse que a él lo conocía mejor que al resto de los mineros de todas formas aunque hasta podría llamarlo un amigo no hubo nada que supiera de Juan para entender qué pasó después que ocurrió el día de la gran explosión en la mina tenían la idea de agrandar su tamaño los expertos insistían en que había que ir más abajo hacia lo más profundo donde sospechaban que estaba el oro claro que estaba la posibilidad de tropezar con roca viva así que decidieron colocar una gran carga de dinamita una carga más potente que cualquier otra y hubo que estar ahí para creer las dimensiones que tomó aquella explosión fue algo tan demencial que estremeció a toda la montaña las ventanas de los barracones estallaron a causa de la sacudida y los mineros que trabajaban más cerca cayeron derribados el lago Jewel ubicado justo arriba de la explosión se encrespó como si hubiese una tempestad la inspección reveló que se había abierto un abismo justo bajo el punto dinamitado un abismo tan grande que no se pudo medir con ninguna cuerda ni iluminar con ninguna lámpara todos estaban desconcertados el capataz ordenó que llevaran al pozo las cuerdas más largas que las ataran y fueran soltándolas de a poco al interior al rato los mineros volvieron pálidos le informaron que fue imposible que aquello no tenía fin y le dijeron algo con mucho respeto pero también con mucha decisión no querían volver a ese abismo ni seguir trabajando en la mina hasta que ese agujero se cerrase al capataz no le gustaban las quejas se imaginan pero consiguió unos reemplazos con facilidad y las tareas continuaron esa noche a las dos de la madrugada empezó a aullar un coyote de forma lastimera de alguna parte del interior de la obra le contestaba un perro con sus ladridos alrededor de los picos de la montaña se estaba formando una tormenta y unas nubes espectrales avanzaban y cubrían la luna me habían despertado esos ruidos pero lo que me desveló realmente fue la voz de juan romero que me hablaba de la cama de arriba se lo oía muy excitado ese sonido repetía lo escucha escucha ese sonido preste atención para ver a qué se refería el coyote el perro la tormenta todo era horrible y la tormenta se hacía violenta mientras el viento aullaba con furia y el cielo se llenaba de relámpagos Juan comenzó a gritar como asustado el ritmo el ritmo de la tierra es el latido del interior de la tierra lo siente y entonces lo escuché yo también me estremecí sin saber por qué en lo hondo muy hondo por debajo de mí sonaba un latido un ritmo tal como dijo Juan Romero un latido que aunque era débil lo sentía ahora por encima de todos los otros ruidos parecía el pulso de las máquinas de un barco enorme de un trasatlántico pero no era mecánico tan falto de vida ni de conciencia y era su profundidad en la tierra lo que me sorprendía Romero saltó de la cama y se me plantó adelante me agarró la mano y se puso a contemplar mi anillo después permaneció helado mirando en dirección a la mina a la zona del gran pozo yo también me levanté y nos quedamos inmóviles forzando el oído atentos al ritmo que a cada latido parecía adoptar mayor vitalidad el canto de las profundidades creció en volumen y claridad tanto que nos miramos y salimos nos sentíamos terriblemente impulsados a enfrentar la tormenta y la negrura del pozo abierto los hombres que trabajaban en ese turno ya se habían ido en la caseta del vigilante se veía un rectángulo de luz me pregunté qué habría sentido él si escuchaba algo pero no tuve tiempo de frenarme porque Romero caminaba apurado casi corriendo y decidí ir tras él al acercarnos al pozo los sonidos que venían de abajo se hicieron muy complejos sonaban como alguna ceremonia oriental con tambores y ecos de voces fantasmagóricas con Romero nos internábamos por las galerías y escaleras siempre en dirección a aquello que nos llamaba hubo un momento en que pensé volverme loco cuando noté que encontrábamos iluminado el camino siendo que no había lámparas ni velas lo que brillaba con un resplandor misterioso era mi anillo emanaba una luz pálida en ese ambiente húmedo pesado y tenebroso el efecto de esos sonidos fue mayor en Juan después de bajar por una escalera de mano empezó a correr hacia ellos y me dejó solo con un grito salvaje se adentró en la oscuridad de la caverna oía sus gritos mientras tropezaba con cosas y bajaba como loco por las escaleras yo estaba asustado pero traté de no ser impulsivo traté de pensar escuché los sonidos nuevamente con atención unos vocablos ásperos polisilábicos habían reemplazado su mezcla de inglés y español solo identificaba un grito frecuente que decía ¡UY SILO POCHLE! y que en el momento no pude entender por qué me sonaba lo peor de la noche fue breve duró un instante y ocurrió cuando llegué a la última caverna de la oscuridad que tenía delante surgió un alarido final de Romero un grito que solo podía emitir alguien al perder su vida pareció como si todos los temores de la tierra se juntaran para aniquilarme al mismo tiempo se extinguió la luz de mi anillo y vi un vago resplandor de las regiones inferiores a metros de donde me encontraba había llegado al abismo ahora inundado de un resplandor rojo que se tragó al infortunado Juan Romero me acerqué al borde de ese pozo profundo que nadie logró medir convertido en un caos de llamas parpadeantes y rugidos espantosos al principio no vi más que luces borrosas pero luego llegué a ver algunas formas y entre esas cosas que no sé qué tipo de criaturas serían estaba Juan Romero cuando desperté estaba en la cama y el rojo resplandor provenía de la ventana el cuerpo sin vida de Juan Romero estaba sobre una mesa rodeado del médico y de otros hombres comentaban la extraña muerte del mexicano mientras dormía la autopsia no reveló nada extraño ninguna causa por la que Juan no debiera estar vivo por la conversación ni Juan ni yo salimos nunca de las barrancas ni despertamos durante la espantosa tormenta de los montes cactus una tormenta tan intensa que provocó grandes derrumbes el abismo del pozo había quedado tapado cuando le pregunté al vigilante nocturno solo dijo que había oído a un perro a un coyote y el zumbido del viento el capataz le pidió a los hombres que hicieran una inspección que revisaran la zona en la que había aparecido el abismo primero se negaron ninguno quería ir pero tuvieron alguna negociación y se dieron el resultado fue curioso el techo del vacío no era nada grueso ni mucho menos sin embargo debajo solo encontraron un espesor ilimitado de roca sólida el superintendente mandó a olvidar el asunto pero todos quedaron perplejos otra cosa curiosa es que por la mañana yo no tenía mi anillo admito que por mucho que lo apreciara me alivio un poco su desaparición era lo único que me recordaba una vida que quería dejar atrás pero lo tenía también aferrado con unos dedos muy hinchados por el trabajo que no había forma que me lo hubieran sacado manos mortales sin que me diera cuenta a veces pensaba en la única palabra que reconocí entre los gritos recordé haber leído ese nombre en las obras de un historiador y me estremecí con su asociación unos compañeros de la mina me hablaron un poco de un dios de los méxicas el dios del sol y de la guerra no les entendía muy bien y creo que me tomaban en broma trataban de impresionarme con la descripción de unos rituales salvajes y sacrificios humanos mi opinión sobre lo ocurrido varía según el momento de día y en buena parte del año me inclino a pensar que todo fue un sueño otras veces de madrugada cuando los animales aúllan lastimeramente y creo sentir nuevamente los latidos de la profundidad no tengo dudas de que la transición de Juan Romero fue real y espeluznante esta es una historia con la que seguro muchos puedan identificarse tal vez recuerden cuando eran niños y tenían terror de quedarse a solas no solo en la casa sino también en el cuarto a oscuras imaginando criaturas siniestras y monstruos escondidos en las sombras en los rincones de la habitación en lo más profundo del closet ocurrió en Francia el caso fue tan escabroso que muchos dudaron de que fuera cierto pero si lo fue le pasó a una familia muy adinerada tenían una niña de 10 años era hija única y pueden imaginarse que como tal, le daban todo lo que la niña quería seguramente conocen ese dicho que dice que el dinero no hace a la felicidad pues esta niña no era del todo feliz la mayor parte del tiempo se sentía muy sola el tema es que sus padres tenían mucha actividad social a veces por motivos de trabajo pero también por placer les gustaba salir casi nunca llevaban a la hija con ellos en esas reuniones llenas de adultos la niña se aburriría seguro la pasaba mucho mejor en su cuarto con sus juguetes es cierto que para muchos niños la habitación que tenía esta niña resultaría un sueño porque era enorme y tenía todos los juguetes que uno se pudiera imaginar muñecas juegos de mesa libros hasta videojuegos muchos de sus juguetes apenas si tenían uso cuando sus padres salían era habitual que la niña se quedara al cuidado de una mujer era una señora bastante mayor conocida de la familia vivía cerca de la casa y confiaban mucho en ella la niña se quejaba de la mujer no la quería era muy estricta demasiado a veces hasta la trataba mal pero siempre había sido la mejor opción para sus padres las veces que dejaron a la hija con muñeras jóvenes habían llevado muchachos a su casa algo que al matrimonio no le gustó nada la mujer pasaba muchas noches cuidándola a veces estaba de mejor humor e intentaba acercarse a la niña se ofrecía a leerle un cuento a ayudarla con la tarea pero había días que no tenía ganas de hablar con ella si la niña se acercaba le decía que no la molestara que se pusiera a estudiar o que se fuera a dormir la niña nunca sabía cómo iba a reaccionar a la mujer así que prefería quedarse en su cuarto y evitarla un día los padres llamaron a la niña desde el jardín le dijeron que tenían un regalo para ella a la niña claro, le encantaban esas sorpresas bajó apurada aunque no había nada que la pudiera sorprender demasiado una nueva muñeca un nuevo vestido tenía miles sin embargo, aquello sí la sorprendió al llegar al jardín se encontró con un perro un cachorro los padres le habían puesto un moño en un collar pequeño al ver a la niña el perro saltó enseguida sobre sus piernas se volvieron inseparables los padres quisieron poner algunas reglas como que el perro dormiría siempre en el patio que no se subiría a las camas ni a los sillones la niña por dentro se rió para controlar que cumpliera esas reglas primero deberían quedarse ellos en casa de todas formas era un perro bueno dócil y se portaba muy bien pronto se ganó el cariño de todos pasaron los años el perro creció de hecho adquirió un tamaño muy grande casi como el de la niña para ella era la mejor compañía y para el perro la niña era todo no se despegaba de ella si a la niña no le caía bien alguien al perro tampoco era probable que cuando esa persona pasara cerca de ellos al perro le gruñera así ocurría por ejemplo con la niñera desde que estaba el perro la mujer controlaba cada tanto a la niña de lejos sin acercarse cuando llegaba la noche el perro seguía a la niña a su cuarto él tenía una costumbre desde cachorro se acurrucaba debajo de la cama de ella parecía que el perro no dormía de noche y permanecía alerta pendiente de su ama porque cuando la niña tenía pesadillas cuando escuchaba ruidos y se asustaba le alcanzaba a consultar su mano a un costado de la cama y inmediatamente su perro se la lamía entonces la niña recobraba su tranquilidad y volvía a dormirse una tarde como casi todas los padres fueron al jardín y llamaron a la niña estaba por anochecer y ellos tenían una cena le avisaron que la niñera tenía un compromiso pero llegaría pronto por las dudas ya le habían dejado la comida hecha le pidieron que entrara y que se fuera a bañar tal vez regresarían muy tarde la niña sintió aquello no era ninguna novedad para ella la niña estaba agotada se había pasado la tarde corriendo en el jardín con su mascota aprovechó que aún no estaba la niñera para hacer de las suyas decidió que no iba a bañarse no le gustaba segundo no le apetecía comer ese pedazo de carne con verduras que le habían dejado lo puso a calentar un poco en el microondas luego se lo dio a su perro que lo devoró encantado su cena esa noche sería helado había un pote en el refrigerador y por suerte no estaba la vieja amargada de la niñera para negárselo se sentó en el sillón y cambió de canales hasta encontrar una película que parecía de terror la niña la dejó solo unos minutos sabía que si seguía viéndola iba a tener pesadillas además estaba agotada miró la hora recién eran las 8 de la noche pero con gusto se iría a dormir mejor así no tendría que ver a la niñera llamó a su perro y subieron juntos por las escaleras la niña ni siquiera se cambió de ropa apenas se tiró en la cama se quedó dormida por la noche se despertó había sentido un ruido se quedó unos segundos atenta pero no escuchó nada más miró la hora eran las 2 de la mañana quizás había hecho mal en acostarse tan temprano ahora le costaría dormirse otra vez en esos casos sabía que tenía que distraerse si pensaba en cualquier cosa el sueño al final la sorprendería imaginó que estaba con sus amigas pero que ya eran grandes adultas y cada una tenía su profesión a qué se dedicarían las imágenes estaban tomando forma en su cabeza cuando el sonido reapareció ahora sí lo oyó claro todas las fantasías desaparecieron y la niña empezó a sentir terror el sonido parecía un rasguño primero se lo oía bajo como si fuera lejano pero después se hizo más fuerte la niña prestaba atención estaba helada el sonido provenía de adentro de la casa pensó en la niñera sería ella qué estaba haciendo a esa hora la niña miró alrededor sentía el cuarto más grande más vacío más oscuro que nunca todos los rincones se llenaban de sombras extrañas ¿Quién anda ahí? dijo en una voz muy suave apenas un susurro que sólo ella escuchó no se animó a levantarse la puerta de su cuarto estaba entreabierta del corredor no se veía ninguna luz la niña se acostó cerró los ojos muy fuerte y bajó su mano al costado de la cama enseguida sintió la lengua húmeda del perro la niña pensaba por favor que se calle mientras el sonido de los rasguños continuaba tal vez fuera su imaginación o el lamido de su perro que la tranquilizaba pero aquel sonido se hizo más lejano más leno de un momento al otro la niña se dio cuenta de que toda la casa estaba en silencio y que hasta se sentía con sueño el perro la seguía lamiendo la niña sintió un cosquilleo y sonrió había cambiado su ánimo por completo le dijo buenas noches a su perro se acomodó en la cama y se volvió a dormir la niña se despertó una vez más esta vez no fue por ningún ruido solamente sintió frío tenía una colchada a sus pies se cubrió con él y se acostó mirando al techo con un brazo caído al costado el perro comenzó a lamerla hasta que la niña se durmió una vez más descansó unas horas de corrido hasta la mañana cuando la niña despertó hizo lo primero que hacía cada día bajó la mano y la movió unos segundos esperando que su perro se asomase a saludarla incluso lo llamó le preguntó si no pensaba despertarse pero el perro no acudía a la niña le llamó la atención se levantó de un salto y revisó bajo su cama la mascota no estaba salió del cuarto y comenzó a buscarlo repetía su nombre aquel perro era muy obediente y si la niña lo llamaba se presentaba al segundo o al menos ladraba para avisarle que estaba cerca la niña bajó la escalera se asomó al jardín revisó la cocina y luego llegó al living allí comenzó a temblar en una de las paredes del living había un espejo un espejo grande en este alguien había escrito una frase con sangre que decía no sólo los perros lamen la niña no sabía qué hacer tenía que ver si habían vuelto a sus padres o avisarle a la niñera llamar a la policía pero lo más importante encontrar a su perro siguió llamándolo también llamaba a la niñera ni el perro ni la mujer respondían volvió a recorrer la casa pasó por la cocina espió el jardín por la ventana y esta vez continuó por el pasillo que conducía al escritorio del padre la niña iba descalza tal vez fueron los nervios que no le permitieron ver por donde caminaba porque el pasillo estaba cubierto de sangre de un extremo al otro pero la niña seguía avanzando en la otra punta se veía algo tirado algo que incluso su mente infantil intuía era el cadáver de su perro alguien lo había asesinado con mucha hazaña los padres volvieron a la casa un poco después cuando entraron encontraron a la niña todavía en el pasillo estaba parada cubierta de sangre con la mirada perdida y solo repetía una cosa ¿Quién me lamió? ¿Quién me lamió? la niñera no había ido a la casa de la familia en ningún momento debido a un problema de salud según los investigadores el perro de la niña llevaba varias horas muerto posiblemente lo habían asesinado poco después del anochecer no podían saber quién lamió la mano de la niña durante el resto de la noche ella por su parte jamás pudo recuperarse niña en sí en sí mi